Hola a todos y sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal, el de MillerDaco y Carito Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de creador en la Epic Store que es MillerDaco Y pueden usarlo tanto en Fortnite como en Rocket League y bueno en toda la Epic Store Todos los beneficios que se obtengan ahí serán usados para nuestros seguidores Así que damos inicio, hola hola, un saludo a todos ¡Holi! Bueno hoy el outfit que tengo es de un control, si lo pueden ver ahí, presiona Start Es el outfit que tengo Y bueno vamos a dar inicio a Fitness Boxing 2 Espero que esté funcionando de forma óptima y correcta Y no sé por qué me está dando delay Pero bueno para que no me dé tanto delay voy a dar a minimizar acá y minimizar acá Entonces vamos a hacer cambio de nuestro instructor Vamos a cambiarlo por Martina Martina ¡Hey me alegro de verte! dice Martina Bienvenida Martina Vamos a abrir un poquito acá Vamos a cambiar la apariencia de Martina Vamos a cambiar la apariencia de Martina Vamos a conseguir esta blusa Estos pantalones Estos pantalones Los graven Compremos los lenis Compremos otro Estos zapatos bajo en estos débil Estos zapatos sm savent Los oscuros puede ser Estas gafas vamos a conseguir estas gafas y bueno aquí la podemos ver, tremenda fuerza que tiene Martina y bueno cambiamos el calor del cabello, cambiamos su color de piel y cambiamos su color de ojos y listo, vamos a jugar con Martina ¡Hola! vamos a tope, vamos activo Papu, eso, activos todos, activos, así me gusta así me gusta, todos activos, vamos con toda, vamos con todos y bueno, vamos a dejar vistos los logros y vamos a la sesión diaria igualmente voy a conectarme a Hablemos por si alguien quiere charlar y de pronto presenta delay aquí nos conectamos, Perfect TV Wonder hola hola hola, si, ahí estamos, ahí estamos y bueno, esperemos que Carito llegue para decidir si intenso o normal o cual vamos a, con Carito, vamos a colocar los controles de Carito ahí está, ahí estamos, dos jugadores, ya dentro de poco llega Carito hola, dice Patricia Art, hola hola bienvenido a la comunidad, bienvenido y vamos a dar inicio a Fitness Boxing 2, después de jugar, conseguir esas Energy Lunas de Mario ya me siento Energy, con energías para estremear aquí este juego de deportes así que esperemos que llegue Carito para que decidamos todos siendo las 6.07 si vamos a hacer los 45, los 35, los 25 minutos, vale ok Carito ya llegó vamos Carito a que te cuango la pizza ¿Qué ponemos? ¿Ligero, normal o intenso? Alcanza más intenso. Pues son las 6.07 minutos e intenso son 45 minutos, normal, son 35. ¡Ay, son intensos! Intenso. Y listo, vamos a empezar. ¿Por qué abriste la ventana? No, no sé si tú la abriste. Pero ya cuando va a caer el uno, calorcita. Entonces, bienvenidos todos. Ahí, Krull. Y vamos con esos acullitos en la verde que estuvieron bastante buenos en la mañana. Llegamos hasta 30 personas y justo ahora estamos 34. Ok. 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 Entonces, adelante. A ver, si no se toca la otra vez. Atrás. Adelante. Atrás. 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 Aquí está. A ver... ¿Qué haces tu hiki? ¿Qué es esa pinta? Esta es la Kapturana, monto. Atrás. La red es muy buena. Esa. Bueno y estuve jugando, te cuento, jugué Mario Odyssey, siguiendo los gilones, y ya estoy conseguiendo unas 10 energy runas, aparte de las que ya se tenían, ah si, estoy buscando las que ya se han hecho, completamos todo, y todo ese público debe ser europeo, bueno dice, Carito Arimar, muy bueno, la ganadora, anunciamos, la ganadora de la caja de 50 delixir es, soy yo, Carito Arimar, pero dirá la gente que esto ya está, no, pero eso sirve, eso sirve aleatorio ahí, culpa de los otros, entonces una felicitación para Carito Arimar por esa canada, Tongo, dice Tatiana, noventa y, qué, sesenta y siete, Tatino, sesenta y siete, excelente, por eso, Carito, la ganadora, qué chueve, Carito te agradezco si puedes hacer uso de tus poderes en el chat, ya que conseguiste 50 delixir, pues, ay, vas a abrir, no sé, como es que la parte del chat, y yo así, si, y aquí estamos en el chat, bien, y por eso, pues, no necesitos de pizzas, las rodillas, yach俗s y las rodillas, y las rodillas, se sienta o se aplasta por eso usted la otra vez se aplastó y me echó la culpa ¿la otra vez? ¿la otra vez? yo no me siento ¿quién es el que se sienta ahí? ¿ya ven? ¿la cabrita regañadora? ¿como así? ¿es un levis de fuego? si, es un levis de fuego de brazos de sal y de horno bueno, entonces jajaja dice Juancho la cara era de tatino entonces vamos a a estrenar ese premio con un hechizo ahí carito lanzó una iguanita que echa como alegría la gana la gana ahora bueno, vamos a hacer el signo de bien y listo vamos, gracias, gracias gracias a toda esa gente ella ella, bella, hermosa justo ahora somos 34 espectadores un agradecimiento muy grande a todos los apoyos los apoyitos vamos por ese trobo 500 y vamos por ese nivel 3 y vamos por ese nivel 3 pero le van a que me llegara a las 3 de la tarde y ya esta que un día ya es grave no toca, hoy si toca almorzar y mir almorzar y mir no creo que ya pichame a mi también mira como ves esta es muy pesada pero bueno la cosa es que si de pronto entro o me llaman y creo que la otra va a venir al otro lado se complique todo esto pero porque se demoraron tanto ayer en la entrevista no le pregunté porque fue al final fue una entrevista para mi solo ah mejor uff muchísimo mejor esas entrevistas grupales me parecieron y bien no falta respeto no charlamos bien los de como interesados porque preguntaron otra cosa sino que un banco me diera eso ellos son muy estrictos por eso no se en horarios no se como iremos ahí por si porque si están tirando un tema semi-credencial ah porque los bancos quieren verlo a uno cuantos cientos usted echa al día pero sabes que lo bueno que me comentaron allá que? que tienen también es una almuerzo y que es un buffet ah tiene casino? si tiene casino hay tan ché la vivienda da comida? si que por ahora es como pandemia pues están dandose un auxilio de de alimentación pero cuando volvamos pero cuando volvamos que ahí está el casino uy bueno y si no uy eso si era me parece bueno solo al cargar la coquita es si va a estar triste pero toca que ya pues la especie que almuerza en el casino o que tiene convenio con los restaurantes cercanos uy tan rico esa es la que tiene prepagado y todo no? si billete es lo que tiene esa gente que dice? a tope con los ejercicios papá gracias ahí vamos quien? mufimo me consumo 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 listo ya como mejor en la mañana? mas gente? ok okay te apoya? si pues es que como estoy con horario de España ellos son de la tarde pero si me está pareciendo que es mejor tocarían pues casi temprano Con el otro grupo son como 24 más o menos, en casi ya... Ah, pero ese horario es por hoy, ¿sí? Sí. ¿No lo van a dar? Eh, o sea, sí. Ay, no puedo ir a visitar. Pues depende, cuando volví y digan, miren, tengo espacio, ya sí, lo puedo hacerlo. El problema es que sí. ¿Pero qué? ¿Dónde la alternancia? ¿Por ahora, no? No, pues que... Estaban revisando, pues que estaban esperando que terminara lo de la vacunación de la segunda dosis. Ajá. Y que iban a la espera de que llegaran. Ah, pero todavía no están haciendo ir la gente. Pero bueno, es un horario de ocho y media, cinco y media. Está bueno. Está bueno. Y no está tan... Porque ya es de cierre, ¿no? Había un horario cierto. No está bien. No está bien. Lo que es claro, le dice que otras van a ser ir. Bien padre, esa cantidad de plata. O sea, eso tienen que ser ir, o no lo que hagan. Finalmente este chico sí fue patata, ¿no? ¿Cuál? Este... El que era bueno... Ah, sí Programa no ¿Cuál? No, ellos sí los van a ser ellos Que ellos sí tienen espacio Tienen muy buen espacio Uy, gracias Freak, no Freak, esta amiga la doy Muchas gracias Freak por ese lemon ¿Lemon? ¿Lemon? Siempre es, creo Uy, se encuentra bueno igual, muchísimas gracias Freak Eres un grande Freak Eres un grande Freak Ah, creo que me voy a pasar acá No, estoy súper confundido Eh, me levanté a las 4 y media Tiene que seguir conectando Chalando con frigantes Y listo Ah, todo bien, muchas gracias para que os refresque un poco Nos manden Lemon Tree Muchas gracias Freak ¿Cómo así? ¿Es una bebida o qué? Sí ¿Cómo así? ¿Es una bebida o qué? Ahora sí me hago una cajita un poco más gordita, más grande Como me dijiste 600 de elixir A ver cómo me va con esa A ver si hay más gente ¿Quién es esto? No sé ¿Qué voy a ahorrar para las próximas cajitas? Pero ahora pues Ya es un beneficio muy grande que pueda tener el apoyo de ustedes En dos horitas al día Seguiré ahí dándolo todo con estos apoyos en ambos grupos ¿Está bien en el otro el otro? Uh-huh Ok ¿Qué? ¿Eso es más chévere, no? Si, como... Más organizado Más organizado, sí Con la gente Con la gente, sí El otro lado es como muy individual Ajá Uy, me son odios esas piernas Ah, por mal que casi buenísimo o el observador alimenticio bien muy bueno que hace la gente y dice ay no solo sueldo no esto es un beneficio está bien chévere de su suma o sea que la señal ahorita aquí las cocinitas no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, Miguel, está abogado. ¿Ya tiene sueño? Se abogó. Y la toma como la vez pasada, quedó chévere porque dejé mirando la ventana y va amaneciendo. ¿Y la vez pasada? Sí, con Inja y con Dani. Ah, pensé que hoy. Hoy, pues también puse la cámara mirándose a la ventana y se veía noche al principio y ya se ve cambiando la tonalidad del cielo. ¿Y la vez pasada? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué enlace! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Get sacrificed! ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! ¡¿Uyer, las π posts autres?! ¿Cerru faithful? No, no, no. ¡Muy bien! ¡Está pesado! ¡Está pesado, Onguis! ¡Está pesado, Onguis! ¡Está pesado, Onguis! ¡Y ese arroba está uno! ¡También es pesado! ¡Ah! ¡Está pesado! ¡Está pesado! Ya hemos ido ahora... ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡No sé si la pesadilla! Ah, es que el agua fría o algo así. Yo no sé, es un grito. ¿Está todo suyo? Me debería pesar, por favor. ¿Cómo? Me debería pesar, por favor. Sí. No te pones deje y deje. Ah. Miren, no se relaciona con nadie. Ese es el problema. ¿Qué es juez? No. La última operación es porque lo que se hace es una lista. Nadie lo quiere Pero fijo bien Muchas gracias profe Pero no lo duden Estoy muy bien Estoy falso Estoy muy bien ¿Crees que si no? No, no, no ¿Me perdiste? ¡Uff! ¡Hola! Super, dice José Lu. Muchas gracias José. Miguel está ahogado. Estoy rendido. Yo todavía falto. Ah, super, dice José Lufán. A sudar. A sudar, sí señor. Es una de las ventajas que nos proveen los videojuegos, poder hacer algo de movimiento con nuestro cuerpo estando en la seguridad y comodidad de nuestras casas. Así que no desaprovechen todos ustedes esa oportunidad de poder revisar qué juegos deportivos hay en sus respectivas consolas o computadoras. Con la Kine. Inclusive ahí les comento, nosotros antes hacíamos ejercicio en YouTube. poníamos canciones de Dan Dan Revolución. Ah, sí. Y ahí uno va haciendo algo de cardio, haciendo algo de... para estar en esa monotonía de estar ahí sentado. Pues más que todos los que trabajamos en oficina, ¿no? Pues más que todos los que trabajamos en oficina, ¿no? Ajá. Que somos los mismos sedentarios. Bueno, igual ahí te cuento. En la mañana... Que no mueven esas piernas, pero pa' nada. Gigi. Buenas, Gigi. Bienvenido. Entonces, dice... Bienvenido, bienvenido. Por ejemplo, hubo... Ah, bueno, esta mañana que me desperté temprano y a ver quién... ¿Quién era? Valeria, lo de gusto. Hola, Valeria. Dije. Hola. Valeria. Ok. Muchas gracias por decirme ustedito, Valeria. Valeria, que sepas. Puede ser que tengamos delay. Confírmame si tenemos delay. O... Si estamos normales. Un par de agujitos. Un par de agujitos. Un par de agujitos. Un par de agujitos, Valeria. ¿Tengo delay? ¿Te cambiaré una distante? No mucho. No mucho. Super, Valeria. Igual, si tenemos delay, estamos en Discord por si quieres entrar a la charla. ¿Por qué lo explico? Bueno, voy a explicar el tema de por qué soy un meme. Cuando yo era más chico. ¿Más? Mucho más chico. Hice un video para YouTube. ¿El flaco? Mi canal de Miliartaco que pueden ir a ver, ¿no? Es el video con más vistas que tengo en ese canal. ¿Cuánto? Creo que es un millón de vistas. Ay, nada más. Si. Y... Y bueno, inicialmente yo quería mostrarles a las personas... Se va a pagar el televisor porque a alguien le gusta molestar mi televisor. Ya. A las personas quería mostrarles mis dosis tocando la flauta. Así que toqué esta canción de Naruto. De Racing, Fightin' Spirit. Y... Y bueno, después de haber lanzado ese video, después de mucho tiempo, no fue el momento. Después de como que pasó un año o dos años, la gente empezó a verlo, a verlo, a comentar, a comentar. Y empezaron a descargarlo. Y a usarlo como fondo, como mp3, como canción. De muchos videos de memes random. De pronto Peppa Pig se pelea con... Con Tasha de Bad Yardingham. Que eran dos tipos disfrazados de Tasha y de Peppa Pig. Y ahí de fondo. Aquí en Colombia... Eh... Hubieron unos policías... Sí. Que estaban entrenando en el Transmilenio y estaban haciendo parkour. ¿Entrenando? No. Haciendo parkour. Y moviendo sus macanas como si fueran ninjas. Entonces pusieron la canción de fondo de Naruto. Eh... Había un video que vi también de una pelea de nanitos. De dos personas enanas. Que se estaban golpeando ahí y ponían la canción de fondo. Entonces, muchos videos así como de Visa. Y de luchas, de pelea. De... De salir... Inclusive salir corriendo porque hubo una temporada en que la gente se grababa corriendo como Naruto. Valeria Rodegus. Ponían esa canción de fondo. Oh. Y bueno. Ah, Valeria. Muy bien. Para muestra de un botón, Valeria. Eh... En Sound Alert. Se encuentra mi canción ahí. Yo ni siquiera la subí. Alguien más descargó la canción. La subió a Sound Alert. Y... Por eso la puedo poner como... Como canjeo ahí en puntitos. Entonces... Tristemente soy un meme. Yo quería mostrar mi... Mi talento, pero teniendo siendo memeado. Memeado. Que en México es momazo, ¿no? Momazos. No sé por qué le dicen momazo. Momazos. En México, ¿por qué le dicen momazos, Valeria? Cuéntanos. Y no meme. Y no meme. Como el resto, creo que de Latinoamérica. Y dicen momazo. Muy varios extraños. Momazo. ¿Qué dice la gente en la verde? Activos. Sí, activos. Estamos activos. Ready. Vamos todos con esos apoyos. Alcanzar el otro movimiento. Vamos por esas 900 horas. Valeria Rodeguzzi. Díganme. Ya vengo chicos. Vale, Valeria. Muchas gracias por pasarte. Bueno, hoy se ha pasado Cruel, se ha pasado Valeria. Para los públicos. ¿Y los chicos? No. ¿Qué pasó con Dani? ¿Qué pasó con Ninja? No sé. ¿Cuándo se apareció? ¿Cuándo se apareció? ¿Cuándo se apareció? ¿No los volvió a ver? Pues a Dani ayer estuvo transmitiendo Minecraft. Y Ninja estuvo transmitiendo Genshin Impact. ¿Y Ninja no dijo que se iba para la playa? Ah, sí. Que iba a volver otra vez a la playa. ¿Pero no se dañó espacio? Puede que se dañó, pero que después de que se me acuerdan, van a volver a la playa. Pero es que están a una hora. Ah. O sea. Sí. Sí. Vamos para la playa ya. Nosotros estamos a 18 horas en carro. Vamos muy lejos de la playa. Y las adivinas están dando garra con los tickets. Ah. Muy abusivo, la verdad. Que en el cause de la playa. O sea. ¿Qué sudo? ¿Qué sudo? ¡Qué sudo! ¿Qué sudo? ¿Qué sudo? Esta chica leptorina, ¿verdad? Tiene tremendos músculos. Sí, quizás. Tiene la chocolate que me hacen acá. No, la chocolate no me falta mucho. Se toca con nutrición y ya está bien, todo el motor. Sí se deja uno mucho. Cierto. Se deja uno. Y es que es... Es difícil. Se toca tener una rutina de comida. Como fuerte. Vean y.... Vean... En su cuarto. Te vinimos a agregar. Vean, no. Vean. Vean... Vean... Vean. Vean. o suscripción en nuestro canal. ¿Y qué pasa? Pues que los suscriptores ganan un poco más de puntos. ¿Ah, sí? Sí, 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 pero no tiene tantos puntos, porque es normal que yo tenga 7000 puntos. No, porque luego le dio a ella. Sí, es por eso, porque creo que... Creo que ella no se dio ni cuenta. Sí, Valeria tiene un multiplicador ahí por 1.5 o algo así, de puntos, por ser suscriptores. ¡Miller está ahogado, ahí se ve! Y tiene sueño. Macarito se remanga, saca sus bíceps fortachones. Y bueno, mientras nos muestran en el fondo un rico pastel con muchos dulces. No, pero siempre está mal. O sea, debería ser como una... ¿Sabes qué debería ser? Un ring. Un ring, sí. Donde entrenan los boxeadores. Lo que quieren es que me siga tragando. Pero les voy a mostrar un pastel, macarrones, esa cantidad de azúcar. Ajá, merengues. de nuevo, de nuevo, ¡Suscríbete! 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 ¡A las 8 de la mañana! y que somos el grupo 1 en la posición del proyecto de grado. ¡Ay, mejor! Bueno, ya les comenté y me dijeron, ¿pero cómo así? ¿por qué no tienes eso en tu hoja de vida? Yo dije, no, porque todavía no tengo el título. ¿Por qué no estás aquí? Entonces, pues para poner estudiante D, ya que no tengas título y se ponga especialista. ¿Igual ya estás terminando? Sí. Tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo. Fue muchas noches de despedida. ¡Ah! Y bueno, cae ahí el azúcar por todos lados. Vamos allá, épico. No, ya estoy mal. Activos, activos. Bueno, ¿cómo vamos con esos apoyos? 33 personas, bien. Una vez que se hagan ya. Correcto. Esa se hagan los aparatas. Esa se hagan los aparatos. No, ya estoy hagan los aparatos. No, ya estoy, ya estoy. Los aparatos que están al lado. Y no tienen eso. o sea, oye, la última clase estos chius tampoco han dicho nada que todo el mundo quiere que lo leemos con esas materias bueno, en el que me van a oficializar ya como lo traje y llevo en el logist papá, ahorita cariño se imagina que así mismo ya te cae todo el truco de la responsabilidad por fin mi nombre salió a flote sí pues yo creo que siempre es de que... es de que a flote tu esposa siempre ha salido tu nombre a flote pero no hola Krul yo aún no diga nada sigo a gracias Krul gracias, gracias por ese apoyito dice acá me estoy haciendo la comida eso todos los hombres del punch cocina menos mi Krul y que estas haciendo de comida patatas que haces de comida Krul cuéntanos porfa la comida o el almuerzo comida yo creo que ya no almuerzo sí que estuvieron por ahí en China almuerzo no 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 Ya no me va a gustar este semuño. Ahora toca emperador a la plancha, con patatas al horno. ¿Qué es un emperador? ¿Qué es un emperador? Me di porque no aprendí. ¿Qué es un emperador a la plancha? ¿Con patatas al horno? Bueno, las patatas se escuchan rico. Sí, que dice tatino. ¿Por qué no te gustan los semuños? Porque tienen dos ojos de marihuana. Un tipo de pez. ¿Tipo qué? De pez. ¿Qué? De pez. No, de pez. No, de pez. Sí, de pez. De pez, perdón. Ah, el pez emperador. A la plancha. ¿Con patatas? ¿Rico? Pez pez. 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 ¿Cómo es muy sano? Sí, sí. Él dice que le gusta y pues que le toca por el tema. Que nos contaba él. ¿No, pero chévere? El del chévere fábrica. Pero sí, bien. ¿Y por qué no monta las recetas? Monta recetas ahí en Discord. Tenemos el apartado de recetas. Y nos cuentas cómo es ese emperador pez. Y le toma fotito. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es en los ingredientes? Cruel Drill. Me gusta. Luego me tomaré el pre-entreno para ir al gym. Eso. Al gym. Oye, Cruel, a propósito. Si te hablaron de la verde. Mira, justo ahora estoy en la verde. Con apoyo de gente de España. Y vaya que se apoyan chévere. O sea, bien. Justo ahora estamos 34 personitas. ¿Por qué acá no? Apoyándome. Y bueno, posteriormente los apoyaré. Para que todos lleguemos a hacer 500. Y subamos rápidamente los niveles. Entonces cuéntame si pudiste charlar con la persona ahí por Telegram. Porque me interesa también que tú subas. Ya que nos premian tanto a ti como a mí. Por ser mi referido. Hágame las patatas. Las patatas con pez de emperador. A la plancha. Y para dejar de ver. Si estoy en la verde también. ¿Súper? Dice. No me ha contestado. ¡Ah! ¿Qué le puedes decir? Debes ser que ahorita conteste. Igualmente yo lo voy a escribir. Le voy a decir que porfa. Si te puede ayudar a incluir rápidamente. Que te responda. Una patata. ¿Y a las patatas le colocas algo? ¿Sal o pimienta? ¿Aceite de oliva? ¿Sal marina? Bienvenido Basai 9294. ¿Quién fue el otro vez que dijo algo que también utilizaba el orden? ¿Alguien más dijo que utilizaba el orden? Creo que... No sé. Creo. Porque el producto es puro asado. Ah, asado. Bueno, pero también les gusta el caballo, ¿no? Al suelo les gustan los asados. Asado de duras. Ajá. Está rico. Ay, enséñenme a patinar a mi Dios. ¿Sabes? Porque conmigo nos puso a prender. ¿Sabes quién? Si no ha visto hace mucho tiempo. ¿Algo está? Ajá. Sí, ¿qué pasó? Pero no volvió a montar nada. No, sí, lo ha montado. ¿Ah, sí? No sé, algo pasó porque inclusive yo buscando a mí, los que me siguen, no lo veo. Y cuando yo intento, o sea, yo a él tampoco lo puedo ver. Y me di cuenta que iba por otra persona que estaba siguiendo, que estaba viendo a Ricotta. Fui al canal de Ricotta, el canal de Ricotta, el canal de Ricotta, el canal de Ricotta, el canal de Ricotta y no me permitía dar el botón de seguir. Decía una X. Pero podía escribir por el chat, entonces yo le escribí, oye Ricotta, no me enteré, no me avisó. Yo le dije que estabas en vivo, pero no me dejaba ni seguir ni dar un polvo, o sea, no sé si es que le aplicaron alguna restricción a Ricotta, o... ¿Será? O, por ejemplo, pues, porque otros otros de sí me maniaron fue en el canal de Xumen. ¿Por qué? No sé, es que en Xumen empezó a tener como unos administradores ahí del canal. Ah, no, 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 no. Y yo creo, pues no estoy seguro, pero yo creo que fue Manu. Porque Manu también, ni más, o sea, no me voy a seguir. Yo estaba Manu ahí, uno veía en el chat Manu hablando, y yo de pronto entraba y charlaba ahí con... ¿Charlaba? Pero se ponía a joder que todo y que... No, nada, yo le escribí a Xumen, hola Xumen, ¿cómo está? ¿qué está todo? Y al rato, pum, me baneaba por tantos minutos. Entonces yo le escribí a Xumen por Discord, Xumen, que me baneara. Bueno, el siguiente día es cuando transmitía, ay, qué pena, no sé qué pasó, bla, bla, bla. Bueno, y lo hice ahí bien, un rato, ya cuando otra vez, otra vez baneaba, pum, baneaba. Volví y le escribí a Xumen. Pero Xumen como que no ve el Discord. Y yo dije, ah, pues me desuscribí a Xumen. Pues que si no, no, ni a nadie, ¿cuándo es bien? O sea, no. Si es que es el ojo, pián, sí. Sí, puede ser. O sea, no. Pero ricota, sin por eso es raro. ¿Raro? Dijo. Es muy sencillo. Yo cocino con aceite de oliva un poco o margarina cero calorías. Luego plancho el emperador. Me gusta echarle una cabeza de ajo y romero, pero le puedes exhalar lo que quieras menos picante que no pega. Y mientras la patata la pelas, la pones al horno y la dejas una hora en un baño de aceite. Margarina no que se quema. No, quedé matada con esa receta. Espectacular. Ajá, que margarina no que se quema. No, la margarina tiende a quemarse. El aceite no hay. Hola, Halejo. Por favor, enséñenle esas recetas a Miller. Tremendo. Espectacular esa receta. Copy y paste allá en... Súper. En recetas en Discord, por favor. Ay, qué chévere. No sé, veo que los hombres españoles como que... Le dejaron a la cocina. Bueno, creo que ayer nos contó el Wolf. Él estaba haciendo... Ah, Wolf también. No, huevito de codorniz con salchicha. Ah, es típico, ¿no? Acá también gusta mucho eso, pero anda, cuesta. Y Gus no sabía que era un huevo de codorniz. ¿No? No. ¿Cómo le hicieron allá entonces? No, nada. Él solo comía un huevo de gallina. No, pero tiene que haberle huevo de codorniz también. No sabía que... Solo repasen en piñata. Es más, dijo, yo no sabía que las codornizas ponían huevos. Pues aves. Y huevos son aves. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay muchas mujeres que se buscan latinos por la sangre más caliente. ¿Qué? No, o sea, sí he escuchado que en esos países sí gusta mucho el latino, pero es que el latino tiene un problema. Y aquí con respecto a los latinos, ¿qué hay? Arroba, galfri97, ¿cómo estás hermosos? Eh... El latino es muy perro. Entonces las añoras van a tener después problemas con esos tipos. Y les cuento de un caso de una chica que está, que trabaja, bueno, con la empresa que yo trabajo. Ella está en España. Ella es ucraniana. Y conoció un colombiano. Y se va a España por el colombiano. Y el colombiano es perro, mire. Arroba, galfri precioso. Bye, bye. La despachó. Dice... Los hombres aquí muy afeminados. Igual, galfri97. Arroba, galfri97. ¿Arroba, maricón? Dice... No digas. Gracias, carito, jajajajaja. No, o sea, estoy hablando en general. Dice... En general. Tú como eres latina ya los tienes muy vistos. Sí, no. Cruel, vil. Ay, aquí son cosas serias. Pero aquí es un bombón. Bien, pues... No, allá, imagínese. Pero el hombre latino en general tiende a ser muy perro. Pues sí, yo creo que pasa en todos lados. No, 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 no. Al pronto un español, llega un español y pues... No, 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 mire. ¿No? No. Acá no gusta el español. Ah, pues claro, las latinas tienden a... Que el europeo, pero para los papeles. Es pa' eso. Y después por allá los dejan tan mentirados. Cosa seria, o sea, ¿por qué vamos a decir mentiras? Y aquí el latino es... Ay. Uno los ve, van con la novia, con la esposa. Pasa una chica, o sea, nadie está diciendo que... Que se tiene que estar... Ah, hombre, un poquito de respeto. Nunca es mal, ¿no? Y son cosas serias. Son cosas serias y ninguno se escapa. Aquí no es que, ay, que es el colombiano, que es que es más el otro, no. O alfre y noventa y siete. Bueno, yo creería que el caribeño es como más. Pero tiene que hombre es hombre sea de donde sea, ja, 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 ja. ¿Será? Sí, ¿será que los otros se hacen como los pendejos o qué? Ahorita que Mitch no esté por este canal. Ja, 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 ja. No, pues ella sabrá también. Es una niña. Pero si el hombre latino... No, yo creería que el hombre latino es un poquito más complejola. Deja a una señora con tres hijos, se va a la otra, le mete otros dos, consigue otra, le mete otro. Aquí es así. No es lo mismo. A cuisi son más fieles. Pero muchas veces la mujer se siente el hombre de la leicia. ¿La mujer qué? Dice. Muchos no quieren tener hijos. Ay, pero... Pero... Cruel, o sea... Es que hay... Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con el europeo. Porque es que aquí en Latinoamérica... Hombre, con la situación... De muchas cosas. No solamente la situación económica. Y... ¡Ay, madre! Acaba de estar embarazada, vuelve y se mete con otro... Otro bebé. No es un... Pero bueno... No es un... Bueno... Yo sé si estoy de acuerdo con el europeo. A propósito... Cruelly, igual... Les puedo pedir un favor, pueden... Ah, que la mujer se siente el hombre en una relación. Pueden probarlo... Los... ¿Son bravas? Las españolas. ¿Son recias? Algunos de los putitos del canal que dice XD... Eh... Tengo miedo... No, estamos hablando... Para probarlos, para probar... Sí, están funcionando... Las alertitas... ¿Las españolas son bravas? Son... No sé... Son de emociones... XD... De risa... Y... Río... Mira, que estamos hablando... La natalidad está bajando y las mujeres les gusta que les hagan sentir guapas, pero aquí los hombres en relación son muy serios y no quieren detalles. No, 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 no... ¿Cómo así? O sea... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo... ¿Qué es eso? No sé que estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo... Bueno, mandaron todas a la vez... Tengo miedo, no, 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 no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo... Sí sirven, sí sirven... Perdón... ¿Cómo así? No, espera... ¿Cómo va a hacer un estudio aquí? O sea, ¿no son detallistas los españoles? ¿A eso te refieres? No son... No sé cómo le digan allá... ¿No son atentos? ¿Con las chicas? ¿Con las mujeres? ¿O cómo es la cosa? Y uno piensa que los españoles son muy similares a nosotros y no, mira... ¿Qué? Ay, pero que cocina, me parece un punto súper a favor... No, una cena de vez en cuando y ya... O sea, ¿se ven de vez en cuando o como a la baña? Ay, es que aquí ya somos como muy melcochosos, ¿no? Ay, sí... ¿Podemos volver al principio? Mi yo quería todos los días verme... Eso era mejor dicho... Sí, aquí somos... No, yo voy a decir algo... No, yo voy a decir algo... No, yo voy a decir algo... Que de pronto... Va a caer incluso hasta un comentario machista... ¿Uno por qué se arregla? ¿Por sentirse bien o no? ¿O por hacerse notar? Las rusas dicen lo mismo... Ah, no, las rusas dicen fácilmente los latinos... Pero uno, ¿uno por qué se arregla? Uno se arregla es por uno... Por ejemplo, yo... Cuando me arreglo que es... Cada año... Que no soy muy de maquillarme y esas cosas... Pero uno se arregla es para uno, ¿no? O sea, es que esa vaina que es que el hombre tiene que estar ahí detrás... Oye, tal cosa... Pues no sé, a mí me parece que tampoco... Sí, claro, un detalle de vez en cuando muto... Porque tampoco es que hay que hacer ver que la mujer está... No sé, como... Como en un lugar diferente que los hombres... Es que... Sí, yo escucho a mujeres así... Incluso escucho a mujeres en las oficinas... Con las que he trabajado... Quejándose de su esposo... Dice... No sé... Y las kourianas... Japonesas... Ay... Europeas... No, eso sí, matadas... Y otros países... Ja, 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 ja... No, matadas... Las asiáticas matadas con los latinos... Ay... Porque... Pero yo digo que... O sea, esos detalles deben ser mutuos... Porque siempre como... No sé, que toca estar detrás de ellas... Dando, 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 dando... Y... Pues el hombre también... Requiere un... No que otro detallito, ¿no? Una Play 5, puede ser... Ja, ja, ja... Pero eso se lo ve ya casada... Ja, ja, ja... La mujer se arregla para sentirse más guapa ex que... Y para que ella se sienta más segura... Necesita que a los dimas le hagan sentir que es guapa... Pero el hombre no es easy ahí... No, mi hombre no... O sea... Pero... Pero volvemos a lo mismo... O sea, ella se arregla... Para sentirse guapa... Para sentirse más segura... Una mujer está más conectada con sus sentimientos... Pero el hombre menos... Menos... Ja, ja, ja... Pero... Pero eso que se sienta guapa para que los demás la laven... Y ella se sienta segura... O sea, realmente se siente segura... Es cuando los demás le... Le dicen algo... Sí, que está guapa... O sea... Ahí es cuando yo discrepo... Sí, es como... Hay mujeres que en los trabajos dicen... Ah, es que mi marido no me dice nada... Pero el compañero de trabajo sí... Y ahí estamos... Grave, o sea... Yo necesito a alguien que me esté diciendo... Oye, oye, oye... Oye, todo... ¿Qué pasa? Sí... Yo soy lo contrario, joder... Que pasó a Aji... O sea, ya eres el otro extremo... Dice... Ja, 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 ja... Pues es que... Gruntville... Dice... Pero ahí sí, ahí se manejan los sentimientos... Pero a partir de una cierta edad... Se gestiona mejor los sentimientos... Sí... Yo diría que al principio... Pues como todo, ¿no? Es como una efervescencia y... Eh... Pero no... No estoy de acuerdo con eso, la verdad... Que es que una mujer toca estarla lavando... Porque ella se sienta confiada... O... Ella se tiene que sentir confiada con ella... Dice... Soy muy sentimental, ja, 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 ja... Sí, igual... No sé muy de acuerdo... Y me asusta... No... En serio... A mí... Me asusta porque... Porque... Son personas que... O sea... Cuando los defraudan... Ay... Es un golpe muy duro... Sí... Pero... Igual hay que seguir... No, no... Cruelville... Dice... Cuando eres joven... Hay que disfrutar de la juventud... Vivir y sufrir también... Hasta que maduras y ves el mundo de otra forma... Sí... Cruelville... Ojalá no se sufriera, ¿no? Pero luego echas de menos esas sencaciones... Esas sensaciones... Luego echas de menos esas sensaciones... Porque ya se vienen otras, ¿no? La sensación de pagar la casa... La sensación de ese cosquilleo... Porque... Se cosquilleo... La hipoteca... Ya viene, ya viene... Ya viene la cuota de la hipoteca... Que en la hipoteca... Usted viera... Eso también produce mariposas... Ustedes vieran... Dice... Yo sinceramente siempre lo he dicho... No me importa si una mujer está arreglada... O no si estoy con ella... O no siempre le diré la verdad... Y es que es bella tal y como es... O sea, le vas a decir que esta vez me chuzadito... Ja, 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 ja... Walfrey, 97... Sí, o sea... EIHH, que tanto ya me han jodido... Pero bueno, ja, 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 ja... Es que sí... Ya el amor ya después... O sea... Ya uno ya ha casado... Ya eso no... Ay... No lo vamos a ver todo el día ahí... Bien arreglada, ¿no? Claro que yo desde el inicio, ¿cierto? No, Miguel... No, me van a poner ahí con... Con falsedades... Que se les cae toda la base a las señoras... Ja, ja, ja... Y después dicen... Esta no es... Es que era otra... No, hay que ser sinceros desde el inicio... O sea, quítense esas extensiones de pestañas... Esas extensiones de cabello... Quítese ese kilo de maquillaje... Y usted se muestra cómo es... Que ya después el tipo va a decir... Ay, tú no eras así... Pues claro, no hay que tener un kilo de maquillaje encima... Ja, 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 ja... Sí... Sí, mi carita nunca ha usado kilos de maquillaje... Y bueno, es una de las cosas que me gustan... Porque la verdad yo... Prefiero natural... No... Artificial... No, es que eso es... Pues es para problemas... Ufff... Bueno, eh... Muchísimas gracias a todos... Mire, sigue usted de poner a charlar... Ya al final... Si toca que... Que se unan un poco más tempranito... Vamos a terminar... Si eso es eso... Alguna vez me desperté en una cama... Y me dio hasta miedo... ¡Sí, ve! ¡A mí me haría también miedo! Por eso la primera cita a la playa... Ja, 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 ja... La primera cita a la playa... Una piscina... ¡Ay, vamos amor a una piscina! ¡Ay, no me quiero meter! ¡Bótela! Se olvidó la ropa interior... ¿Qué? Se olvidó la ropa interior... De salir corriendo de allá... ¡Ay, qué caro! ¡No, que no quiero meterme! ¡No, dale, dale! ¡Usted la empuja! ¡No, revises esa vaina de una vez! Después le caen todas esas extensiones ahí... Sí, sí, sí... Bueno, muchísimas gracias a todos... En serio... Gracias por estar aquí en este directito... Vamos a ver si hay alguien... Transmitiendo para hacerle una hermosa... La primera vez a la playa... Dice... Pues mira las coreanas... ¡Ah, las coreanas! ¡Walfrey 97! ¡Terrible, no! Dice... Ja, 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 ja... Las coreanas son... ¡Walfrey 97! Tremendas maquillándose... Dice... Eso sí, las japonesas igual... Sí, eso se meten hasta cintas... Yo las he visto... Quedan divinas y después eso se quita entonces... ¡Ay, señor Jesús! No, es preferible mostrarse... En serio... No, hablando en serio... Mostrarse... Como es uno desde el inicio... Sí... O sea... Bueno, nos vamos a una hermosa ride... Para donde The Best... El mejor parkour... Creo que ahorita está jugando... ¿Qué es lo que está jugando? Dice... Me adicto la tóxica que me echa de menos... Es que y no he hablado con ella... Carreras escapando... Bueno... Muchas, muchas gracias a todos... Agradecemos por ese apoyo... Gracias por estar aquí... Nos veremos en un próximo directo... En la tarde... Bye... Adiosito... Adiosito... Sayonara... Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Chao, Krull... Arigato, sayonara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Que, que almuerce rico... Adios, que almuerce todo rico- Bueno, y que desayunen porque... Que desayunen los de América- Sí, sí, sí... Chao, chao...